¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que las sacaste porque te los he cegado, tío. Deben estar ahí. Es que invitarme hasta el boost, Dios mío. Bueno, 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 bueno. ¡Claro! Sí, sí, siempre. Lo que pasa es que hay tanta gente que te suda los cojones disparar al silenciador. Porque da igual, ¿sabes? Claro, por eso. En este modo yo creo que... Sí, la verdad, sí. Sí, el silenciador. A ver, a ver, pon al Grefg. No sé ponerlo, tío. Espérate. Yo creo que en dominio tal, sin silenciador mejor, ¿eh? Silenciador... Hijo de puta. ¿Qué sabe? XD. ¿Cómo se habla? ¡Qué quick de Alexby! ¡Madre mía! ¡Oh, go! A ver, a ver. ¡Pero tronco! ¡Ni una sola bala entra! ¡Ahora ya no! ¡Brutal! ¡Brutal, brutal! ¡Uy! Mr. Tryhard. Es donde naces hay que buscar un spot para hacer spawn. No tiene más, o sea... Porque si no, si te mueves para adelante vas a empezar... Te vas a empezar a cerrar todo el rato. Sí, sí, sí. Eso es así, o sea... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Me quedé la bulla! ¡No se puede ser tan anormal! ¡No se puede ser tan anormal! ¡Coño! Porque le puedo ir por atrás, cabrón. No, pero le puedes saltar. ¡Claro! Saltar y papá de la cadera. Ha habido un momento que... Que se ha quitado. Vale, cuidado que se nos lía, ¿eh? Cuidado que se nos lía. Estar atentos al medio, bro. No estáis atentos. ¡Claro, claro! Ibai. Gran Ibai. Sí le conozco su pasado en Warfare 2. Silenciador, por favor. Mamita, quería... Y Pepe 90 M1. ¡Bua! Brutal, brutal. Uno con las escudas, Ibai. ¿Dónde se ha quedado? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, tío! No me lo creo. ¿No me lo has visto, tío? ¿Ibai? No, yo no he notado nada. Encima estaba cegado y he matado a uno. Sí, o sea, ¿de dónde le rimo? Qué pena. ¡Pobre Mr. Jagger, de verdad! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Qué manera de... ¡Uy! ¡Ahora! ¡Uy, muy buena! ¡Uh! ¡Double! ¡Brutal! ¡Con el Assassin! ¡Increíble! Lo que noto mucho es que mis primeras balas a ellos justamente no les dan. Noto una diferencia de pin enorme. Pero ya no solo el pin, yo incluso creo que... No es por la gente que ha montado eso, que está genial, sino el propio Plutonium, que va a dejar un poco... Hubiera sido muy bueno... ¡Uh! 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 ¡Qué gracia! ¡Vamos! 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 ¡Qué reventada! ¡Brutal! Mira, mira, mira. La tarjeta de visita, viva Willyrex. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, ponle, ponle. ¡Mítica! Ah, no sé ponerlo, tío. Espérate. Yo creo que en dominio tal, sin silenciador mejor. Por favor. Otra vez hablan tanto silenciador. ¡XB! ¿Cómo se habla? ¿Por qué cojones la cambiamos? ¿Por qué invitarán a Fernanfloo? Fernanfloo es un... O que Fernanfloo hubiera estado. No sé si lo habrán invitado. Mira, el chocas. ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Venga, por favor! ¡Vámonos! ¡Ibai haciendo la misma! ¿Ibai? ¡Ojo! Coméntanos, hijo. Coméntanos, Juan. Chao, Ibai. Digo, el Mangel no le hago denorar al Mangel. Atención a Mangel con la CR. Camuflaje. No, no, va, tío. Típico no se le ve dónde está. Mira, de punto rojo black. No, mi Dios mío. Mítico. El boquerón Silicurman Porrero. La mejor tarjeta que he visto en mi vida. Vamos con Alphanniper. El más traigado del torneo. Falla los tiros, falla la Semtech. Se va corriendo. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Guau, guau, guau! Yo estaba bien pensando que él era el más traigado del torneo. ¡Qué tronco! ¿Cómo que quien se deje ganar tiene castigo? ¡Me ha mullado el Willy! ¡Me ha mullado el Willy! ¿Qué tal, qué tal Stax, tío? Hombre, de verdad. ¿Qué cosas tan bonitas? No, Willy es muy traigado. No, 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 no. No estamos listos para... No, 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 no. El mundo no estuvo, no está y no estará nunca preparado para Willy con escudo. En serio. ¡Mangel te lo hace! ¡Mierda! ¡Qué liada tú, eh! ¡Un guarro, Willy! ¡Es un auténtico guarro, esto! Normal que se hiciese viral jugando al coste. Normal, normal. Y no llega a haber recargado a los mates, tío. Sí, de verdad, de verdad. ¡Puto! ¡Mierda el TryHard Willy, de verdad! ¡Muy TryHard! ¡Eh! A ver el Chocas, ¿qué hace? ¿Chocas sabe? ¿El Chocas? ¡Hostia! ¡Miren, Poppe, ha ganado nada, hijo de puta! Me gusta ir a decir, el Chocas controla. ¡Esa es la cochera del izquierdo, sí! ¡Lol! ¡Lol! ¡La que le he dado! ¿Cómo le pegó ese tiro? ¡Pobrecillo! Me ha tocado al lado de Willy Rey y lo mató. ¡Madre! ¡Buah, buah, buah! De verdad. Hay unos aquí que son muy malos, ¿no? Unos que son muy malos. O sea, Sina, lo que son Sina, Stacks y Willy. Otro nivel. Alfa también. Pero el Chocas. Ibai. Y estos son... Son medio tronquillos. Son medio tronquillos. ¡Buah, buah, Stacks! Otro más aquí. ¡Se la hace! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuerto! ¡Buah, qué reventada! ¡Haz pasado aquí! ¡Estaba en ropa se ha de Frank! ¡No way! ¡No way! ¡No way! ¡Qué locura! ¡Fuck you! ¡Susto, man! ¡Qué locura el puto Stacks! ¡De verdad! ¡Buh! ¡Ay, qué mierda! Muy buena, muy buena. ¡No, qué bien, no, qué bien! ¡Puah! A ver, Ibai. ¡Vete, venía, papá, Willy! ¡Buscando un NFT! ¡Qué ju... ¡Se lleva una Willyrex! ¡Se lleva dos Willyrex! ¡Woolyrex se ha matado Stacks! ¡Saca en captura! ¡Casi se hace Stacks! ¡Van con el humo! ¡Con el barrio! ¡Humo! ¡¿Quién tira humo?! ¡¿Quién tira humo?! O sea... ¡Oh! Se lo hace, se lo hace, se lo hace 100%. ¡Uy, qué buena! Pero, ¿quién tira humo? ¿Quién tira humo? O sea, si ellos mismos no pueden ponerse de acuerdo en que... No hay que tirar humo. ¿Cómo esperan que la gente no tire humo? O sea, de verdad. ¡Uf! ¡Qué tiro! ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? La que se está haciendo Stacks no tiene nombre. ¡MCR! ¡Uy, qué buena! ¡No me van a ganar! ¡No me van a ganar! ¿Os podéis poner una puta clase de competitivo, tío? Los putos Andaluzos en los colgones, tío. ¿Qué habéis con un cuchillo chico en bombas, tío? ¿Qué coño estáis haciendo como sin Anzis? ¡Se está poniendo bombas por el mapa, tío! ¡Ay, Dios mío! Toma, toma, ta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué nivel de competitivo el de Stacks! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué triple! ¡Sí! ¡Quadfit! ¡Que me he hecho una! ¡Una Quadfit! ¡Una Quadfit! ¡Pero bueno, qué clase de montaje es este! ¡De aquí sale montaje 100%! ¡Guau! A ver, Mr. Jagger. El hombre plátano. Jagger también es medio tronquito. Jagger también es medio tronquito. Soki es otro que... Mucho nivel. Me mete mirilla. Soki es bien tryhard. Soki es muy tryhard. Del Warfare 3 aún más. ¿Qué hace Soki? MSR de oro. Va. Viene. ¡Pum! Mirilla. ¡Pum! Tiro. Excelente. ¡Va! ¡Pum! ¡Quickscope! ¡Va! ¡Otro Quickscope! Dios, 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 Dios. De verdad, o sea, aquí libran el torneo muy bien. Porque hay unos que son muy troncos. Pero hay otros que son... ¡Dios! Que son Dios. Se la quito, se la quito, chicos. A ver, a ver, a ver. ¡Le trae pica! ¡Gírate, gírate, pica! ¡Se me mata, cabrón! Bueno, creo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Le hizo un ninja! ¡Le hizo un ninja! ¡Le hizo un ninja! Claro, porque cuando lo mató, se confundió con el cadáver. ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Alex es otro que... ¡Ya lo jones! A ver, ¿quiénes estaban? Enzoqui, Staxx, a Lesbys, Blackbird, no lo conozco, DJ Mario, también, Elías, no lo conozco, Mangel, Chocas, Canecro, Guillermo, no lo conozco, el Boquerón, sí, y Johan, Redland Gamer, Alfa, Lolito, Rubio, Ibai, a un consumer. ¡Uy! A un consumer. Picamovich, Jager, The Grefg, Sinapsis, Willy, Ush, Sinapsis y Willy en el mismo equipo. ¡Qué mal balanceado! A ver, final equipo Willy contra equipo Staxx. Vamos a ver. Vale. ¡Tengo spawn! ¡Tengo spawn! ¡Rio, tú más arriba, creo, ¿no? Vale, Frank tiene muy buena zona, ¿eh? Frank tiene muy buena zona. ¡Muertos cuatro, muertos cuatro! ¡Pillar eso, pillar eso, pillarlo! ¡Es Dios! ¡Estaxx es Dios! ¡Mario, mira tu avión! ¡Estaxx es Dios! ¡Madre mía! Elías. A ver, ¿qué hace Elías? Con la gorra del codmobile, maldita sea, tiene que ser un puto manco. No, pero ya, todo bien con Elías. Buenísimo. Bien, 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 vieron bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Dónde, dónde? Brutal, brutal. Muy buena, muy buena. O sea, increíble, este es un torneo de veteranos, pero meten a mucha gente que nunca estuvo en la comunidad. ¡Joder! Muy bueno, muy bueno. No lo digo por Elías en especial, sino por Chocas y ya está. Literalmente no aguanta 10 segundos captando la bandera. ¡Eh, estoy en el otro equipo! Sí, 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 porque eso había siete y en uno cinco. Ya está, ya está. Qué listo ya, de regar, ya ganado. Qué grande, Jägger, qué ya, qué grande. Fair play, fair play. Se ragueó mucho, se ragueó mucho. ¡60-60! Qué locura, qué locura, 60-60. Brutal. Tu aportación al equipo es literalmente cero, porque 60-60. ¿Vieron, vieron? Que no, que era broma. El primero de este equipo es Sinapsis, el primero del otro es Soki, o sea. No, no hay nivel, no hay nivel. Hay gente ahí, ahí en medio. Dos puntitos, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Y se llevaron el torneo. Y se llevaron el torneo. Y, sí, señores, bien jugado el equipo. Mucho nivel. ¡Orgulloso de mi equipo, de todos y cada uno de los integrantes de esta! ¿Vos? ¡Orgulloso de este equipo! Es que Willy me rateó mucho. Tío, lo hemos rechazado… Guapésimo, guapésimo. Guapésimo.